¿Qué es el universo Dalí? Bueno, hay personas que sí lo asocian a lo que se denomina universo Dalí y cuando hablamos de universo en algo de pintura es porque no se monotemiza un asunto, porque desde cierta época, sobre todo en las vanguardias, las posvanguardias, algunos artistas, cuando se sometían a la estructura de la galería, parece que se defendía más el asunto de que se dedicaran al monotema. Entonces, bueno, siguiendo esa línea de universos pictóricos de grandes artistas, me atreví a dar esta libertad de tratamiento de diferentes temas. Eso sí, yo creo que el espectador o la persona que esté menos ducho con respecto a la persona más experta en arte puede darse cuenta que a pesar de tratarse diferentes temas, el fundamento estructural del estilo se conserva, que es el tipo de iluminación, utilizo mucha proyección de sombra, me preocupa la luz dirigida, no la luz atmosférica que no recorte formas en las sombras, sombras propias, juego de las sombras arrojadas. Entonces, eso asociado a una cosa no habitual que es meter color muy vivo y muy puro en la profundidad de campo que dificulta la ejecución del mismo, es lo que está dando esta, yo no voy a ser quien diga, nueva iconografía, pero sí un poco una línea que, como bien decía hace poco, no está muy explotada, que es hablar de pintura e ilustración, pero yo creo que se ajusta a las demandas y las necesidades actuales iconográficas, que estamos en un mundo donde la publicidad cada vez ejerce más influencia y la creatividad es de otro tipo a lo que habitualmente había en lo que eran las bellas artes o lo de las denominadas artes mayores, porque todavía se sigue hablando de la ilustración, igual que el grabado y otras supuestas artes menores como artes menores. Como puse en el catálogo, es una herencia de, este asunto es uno de los resultados, soy un artista más de estas historias, que hace recordar mediante una práctica el tema de la fuerte dicotomía entre artes mayores y artes menores. Por eso hago hincapié en el tema de pintura e ilustración.